Hola y bienvenido de vuelta a nuestro tercer video en Viena. Hoy nos iremos de paseo en barco por un canal del río de Donau. Los pasajes están incluidos en nuestra reservación de Hop On Hop Off de Big Bus. Así que vamos a aprovechar el buen tiempo y vamos a ver lo que nos espera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!